Descontrolame, báilame, bésame, tómame, haz lo que tú quieras Como tú lo sabes, esa noche no acaba, ve que te envuelvo la gana Lo hacemos hasta mañana, vamos a hacer los tíos Vamos, 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 vamos a doblar la arena Yo voy a hacerte el quinera, vamos a abrir la botella Que estaba haciendo la mano, el palo empezó Arriba la mano, el palo empezó Arriba la mano, el palo empezó Arriba la mano, el palo empezó Toda la noche bailando, todo mi combo sudando Sé que me vas conmigo, yo quiero estar contigo Toda la noche bailando, todo mi combo sudando Sé que me vas conmigo, yo quiero estar contigo Me gusta la fila, cuando arriba, cuando arriba, cuando arriba, cuando arriba, cuando arriba, cuando arriba ¿se ojo impostor Arias? Por favor, cuando arriba, cuando arriba, cuando arriba Ponme tu cuerpo, así Porque tu sabes que esta noche no acaba Come aquí en mi olor a calda Rabanne nos vemos hasta mañana Vamos a hacerlo tú y yo Hago la luna y la arena, yo voy a hacerte mi neta Vamos a abrir la botella que el party se toque Arriba las manos, el party se toque Y arriba las manos, el party se toque Y arriba las manos, el party se toque Jodo en la noche bailando, todo mi como jugando Sé que te vas conmigo, yo quiero estar contigo Toda la noche bailando, todo mi como jugando Sé que te vas conmigo, yo quiero estar contigo Y nosotras tenemos, el control de cajetero Estadito no es un tío, el audio perfecto Ok, mi gente, Jonathan, para ver ti Sí, sí, ok, ok, sí, sí, sí Vámonos con esta, Joey Oye, yo, 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 yo Tira tus pasos Oye, yo, 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 yo Tira tus pasos Oye, yo, 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 yo Tira tus pasos Y dale, break my girl ¡Ey, vamos a recordar lo rumbo! ¡Oh, ey! ¡Ey! Ay, garrote un paso. A building tu torso, vas a volver, y y y y y y y y buscándole y dale calde y dale calde calde y dale calde calde y dale calde calde y dale calde y dale calde ya tu sabi seguimo asi con el 66 y el ribera ahora que roca es tu de banda no baila yo te tiro el paso pa todas las nenas en el labio tírate un paso 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 y dale calde calde y dale calde calde y dale calde calde y dale calde 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 oye paula Oye Paula, mira el que viene pa'lo cero mami Oye Paula, si no te un paso, dale, oye Paula y no, dale Te un tres, tres, tres Dale, gane, palo neri, dale, gane pa' los berri, dale, gane pa' los berri Dale, gane, palo neri, dale, gane pa' los nerri Dale, gane, palo neri, dale, gane Oye mami, ven acá, que tu paso Ay, 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 esa puerta ahí, mira el paso ahí Va, va, papā, todo el mundo digese un paso Todo el mundo digese un paso Y TODO EL MUNDO digese un paso Porque todo el mundo digese un paso Dale, gane, palo neri, dale, gane, palo neri, dale, gane Dale, gane, palo neri, dale, gane Oye me eyes pa'lo neri Ya, ya Ok, mi gente Mucho gusto, mi nombre es Lion Diamanty Soy artista aquí del barrio Manolo Beltrán Aquí quiero presentar A un compañero mío Que esté nuevo en la música Yo lo estoy apoyando, se llama Jay Rivera Espero que también todo el mundo va a estar Bueno, mi gente, muchas gracias por su apoyo Gracias por todo Estoy con detención de luchando por la gripa Por apoyar a mis amigos, hice todo Estamos un poquito enfermos en la garganta Pero estamos aquí dando lo mejor Eso es lo que pude, mi gente, muchas gracias Antes de que nos vayamos, antes de que nos vayamos A capela, a capela, antes de que nos vayamos Para que vean la voz Si tu marido no te quiere, quiere Mejor tú ya le vas Si tu marido no te quiere, mejor tú ya levanta Porque, porque esta noche Si no me lo vapen Baby, hago uno hasta que el sol salga Yo sé, que ¡Suscríbete al canal!